Mira, a los que también se acabaron, y vamos un poco también por la línea, fue aquellos famosos en la elección pasada, que así de la nada, el día de las elecciones en México, salieron con su celular a decir, ¡Ay, muchos me están preguntando por quién voy a votar! Bueno, el voto es secreto, pero deberían de votar por el verde. Así salieron todos a decir. Una cantidad de nadaqueberientos, y otros famosos, y otros nadaqueberientos, y así. Sí, eso era impresionante, pero ¿qué creen? Que les costó y les va a costar el chiste. Pero pues ya lo pagaron, digo, ya les pagaron a ellos. Claro, y les pagaron a la nota. El Tribunal Federal del Poder de la Justicia de la Federación publicó las multas, que en conjunto suman casi un millón de pesos para 77 famosos e influencers que violaron la veda de las elecciones del 2021 con el Partido Verde Ecologista en México. Ahí les va la lista. Gabriel Soto, Bárbara de Regil, Celia Lora, Laura G, Gretel Valdés, Mauricio Garza, Raúl Araiza, Mariana Echeverría, Mónica Noguera, Mónica Noguera, y Charlene, están en la lista de las personas que deberán pagar entre 10 mil a 100 mil pesos. También están Isabel Mado, Raquel Vigorra, Eleazar Gómez, ¿sí es Eleazar Gómez? Bueno. Mariana Ulloa. Sí puede ser, fue antes del escándalo, obviamente. Danilo Carrera, Michel Viet, Pedro Prieto, David Garrido, y bueno, ahí van las multas. Unos ni mexicanos son. Exactamente, y se metieron ahí. Es promoción prohibida, Jesús. Se llama promoción prohibida. El que más va a tener que pagar es Gabriel Soto, debe pagar 133 mil 437 pesos, y Bárbara de Regil, que la sancion es de 86 mil 850 pesos, mientras que Laura G debe pagar 50 mil pesos, Gretel Valdés, 45 mil, Mauricio Garza, 42 mil, Michel Ronda, 42 mil, Raúl Araiza, 21 mil. ¿Por qué 21 mil Raúl Araiza si tiene muchos seguidores? Debería de pagar más, ¿no? Pues no sé en qué se están basando para poner esas multas. No entiendo. Manelic, Celia Lora, pues Mónica Noguera, mira, mi Mónica Noguera también andaba ahí. Mónica, tú muy mal, Mónica, ponemos que te falta el dinero. Este, 16 mil pesos. Ok. No, es que también se pasan, ¿eh? Todos estos se pasaron, ¿eh? ¿Cómo? Carla Día de los Jeans, dice Jesse Martín. Ah, la de Pinky Promise. Pinky Promise. Sí, se pasaron. O sea, todos estos que hemos mencionado, ustedes son... Es que yo creo que... De veras, se pasaron. Tiene que ver con lo que les pagaron, ¿no? Porque también en ese momento se habló de que si era Gabriel Soto ganó, pues fue el que más ganó. Sí, por eso es. Y si fue Carla Día de los Jeans, pues ya ganó menos. Es como el 25% de lo que les pagaron. De lo que les pagaron. Ah, bueno. Ajá. Entonces... Ahora, ¿qué va a pasar con esa lana? ¿A dónde se va a ir, no? Quiere decir que a Gabriel le pagaron más de un millón. Probablemente. Pero entonces, eso está mal. O sea, debería ser más grande la multa. Porque entonces a las siguientes elecciones lo van a volver a hacer. Es como, ¡ay! Solo el 25%, ¿no? Pues es como lo que decíamos ayer de Cristian Nodal, ¿no? ¿Qué les importa que les cobren 25 mil pesos de multa cuando vendieron 25 millones en cerveza y en boleto? Pues aquí es igual. Pues lo pagan muertos de la risa, ¿no? Exactamente. O sea, les quitaron un pelito a un gato, ¿no? O sea, realmente me parece que la sanción debería de haber sido diferente. A lo mejor hasta 48 horas de cárcel, órale. Vámonos cárcel. Pues, ¿por qué no? Están rompiendo la ley. Están rompiendo la ley, así de simple, ¿no? No alcanzarían las cárceles para meter a tanto. A los 77, imagínate. Órale, a los 77 ahí van. ¡Gracias!